Y vamos a hablar, en este sentido, con Carolina Teller, Directora General de Política y Estrategia Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes, Carolina, La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos. Queríamos hablar contigo porque uno de los objetivos centrales de la ciudad es mejorar su acción climática en función al Plan de Acción Climática 2050. ¿La creación de este gabinete refuerza el objetivo? ¿Hacia dónde apunta el gobierno de Jorge Macri con la creación del Gabinete de Cambio Climático? Bueno, el Gabinete de Cambio Climático tiene el objetivo de reforzar la política climática que viene llevando la Ciudad de Buenos Aires, que la política climática para nosotros no es una novedad, sino que es algo que se viene trabajando en la ciudad desde el primer gobierno de Mauricio Macri dentro de la ciudad. O sea, es algo que ya venimos llevando hace más de 10 años, pero siempre estamos en búsquedas de fortalecer lo que hacemos, de mejorar lo que hacemos en ese sentido. Y es por eso que se creó el Gabinete de Cambio Climático, que tiene el objetivo de reunir a los altos mandos de aquellas áreas que están vinculados con las políticas climáticas y con los proyectos dentro de nuestro Plan de Acción Climática para trabajar de forma transversal. Entendemos que es un tema que necesita trabajarse de forma transversal en todo gobierno y es por eso que el Gabinete tiene un objetivo de sociabilizar las políticas que llevamos adelante, fortalecer los proyectos que estamos llevando adelante y entonces trabajarlo con todas las tareas que tengan que estar involucradas. Estos eventos climáticos, Carolina, cada vez son más frecuentes en la ciudad, en nuestro país, y hay que sobreponerse a estos eventos extremos, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes componen este Gabinete de Cambio Climático para que el ciudadano de a pie entienda quién se preocupa por el cambio climático dentro de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el Gabinete tuvo su reunión de lanzamiento, donde fueron invitadas todas las áreas de gobierno de la ciudad que estuvieran involucradas. En un principio participaron todos los ministerios, desde el Ministerio de Cultura hasta el Ministerio de Espacio Público y Urbana, y también algunas secretarías que, entendemos, tienen una gran relevancia en este tema, como la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, en esta primera reunión se participaron todos los ministros, por supuesto que estuvo presidido por nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, va a ser llevado adelante por nuestra vicejefa de gobierno, Clara Murcio, y también participaron el jefe de gabinete de Jorge Macri y el secretario de Asuntos Estratégicos. Así que también tuvimos algunos invitados de la legislatura. Fue realmente un espacio muy representativo, donde muchísimas áreas de gobierno, todas, en realidad, todos los ministerios se estuvieron presentes, ya que todas las áreas tienen algo que ver con la política climática dentro de la ciudad. Acá hay que aclarar y resaltar algo, ¿no? Que la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, que va a presidir este gabinete de cambio climático, viene del palo ambiental, viene del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con lo cual define, a veces lo que decimos en una empresa, también en un organismo estatal, ¿no? Define que la cabeza entiende del tema y que la cabeza hoy entiende que el ambiente es transversal a cualquier actividad. Y en esto podemos hablar de movilidad sustentable, de biodiversidad urbana, de riesgos climáticos, de transición energética, de gestión de residuos o economía circular. Te pregunto a vos, Carolina, como Directora General de Política y Estrategia Ambiental, ¿cuál es el tema hoy, a nivel climático, que la ciudad dice, este es el más importante? La verdad es que hay un montón de temas que están en agenda, que ya venimos llevando adelante, pero que quisiéramos reforzar. Y como bien decías vos, esto no es nada nuevo para Clara. Ella es una gran entendida de la materia. Hace años que viene llevando la agenda ambiental adelante en la Ciudad de Buenos Aires y entiende la urgencia, además, lo cual es muy importante, la urgencia de esto. Y en ese sentido, nosotros como ciudad ya venimos trabajando en proyectos vinculados a movilidad sustentable, como bien mencionabas, a la gestión de los residuos, pero quisiéramos redoblar esfuerzos en proyectos vinculados también a la transición energética, que es un gran tema que debemos enfrentar, que se está enfrentando a nivel mundial y que la ciudad ya estuvo llevando adelante, pero bueno, siempre se puede profundizar. Y como también mencionabas antes, lo vinculamos a riesgos climáticos. Y en ese sentido, quisiéramos fortalecer nuestras políticas de adaptación al cambio climático. No es solamente cómo mitigamos los gases de efecto invernadero, sino, bueno, cómo nos adaptamos a los efectos que ya los estamos viviendo. A principios de este año tuvimos unas tormentas muy fuertes, subestadas, vientos, que realmente nos levantaron la alerta de que tenemos que hacer algo. Entonces, en ese sentido, quisiéramos fortalecer todas las estrategias vinculadas a adaptación, en soluciones basadas en la naturaleza, fortalecimiento de los espacios verdes, fortalecimiento también de la educación de la ciudadanía. Nuestros ciudadanos, la verdad que están muy, muy concientizados, pero siempre podemos fortalecer ese aspecto. Obviamente que vamos a seguir trabajando en relación a la gestión de los motivos, pero bueno, creemos que también las políticas de adaptación tienen que cobrar otro vuelo, ya que es una cuestión muy urgente que nos va a traer una forma de fortalecer la resiliencia de la ciudad y estar más preparados. Carolina, justamente en ese sentido, cuando vos ahí nos respondías esta pregunta, hablabas de las intensas lluvias o tormentas. Y no hay que perder el foco, porque justamente esto viene aparejado de obras hidráulicas, que el ingeniero Mauricio Macri en su primera gestión comenzó, esto hay que decirlo también, que ahí había una mirada sobre, primero el riesgo hídrico y después sobre el cambio climático. Pero ¿por qué te lo preguntaba? Porque en este momento, por ejemplo, ciudades de países vecinos como Porto Alegre están sufriendo inundaciones muy importantes, que esto demuestra que el cambio climático ha llegado para transformar todo este tema de urbanización. Y la ciudad de Buenos Aires no queda ajena a este cuidado, a este impacto, ¿no? Totalmente, totalmente. Si hay algo que ocasiona el cambio climático es que se incrementen esos eventos climáticos que queremos, o sea, que tengamos más lluvias y que las mismas sean más intensas y que también para la ciudad de Buenos Aires sufrimos más olas de calor, o sea, el calor cada vez va a ser más intenso. Y la verdad es que Mauricio hace ya muchos años comenzó las grandes obras del plan hidráulico para preparar la ciudad de Buenos Aires frente a inundaciones, y realmente son obras de enorme magnitud que trajeron un alivio fundamental. El no se inunda más realmente fue por algo, porque anteriormente llovía y la ciudad de Buenos Aires inunda completamente. Lo cual no es extraño, porque la ciudad es costera, es platense, y está atravesada por numerosos arroyos que desembocan en el Riachuelo y en el Río de la Plata. Pero hoy en día nos estamos enfrentando a una situación donde esas obras no es que no dan abasto, sino que no están preparadas para recibir tanta agua de golpe. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día es que llueve mucho, muy poco tiempo. Entonces, frente a esta realidad tenemos que buscar otras alternativas como incrementar la superficie absorbente, o sea, mejorar nuestros espacios verdes, fortalecerlos, sumar nuevos espacios verdes, sistemas de drenaje urbano sostenible que ya se están llevando adelante como los proyectos de calles verdes, distintas estrategias como para alivianar un poco la red pluvial y el plan hidráulico para retener un poco más el agua de lluvia. Y es lo que está ocurriendo en muchísimas ciudades. Como mencionabas, es lo que estamos viendo en Brasil, porque es un resultado del cambio climático, entonces frente a ello podemos buscar medidas de adaptación y seguir preparándonos y también preparar a los vecinos, que no es menor. Tal vez nosotros no estamos tan al tanto de decir, bueno, hay una alerta de lluvias fuertes. ¿Qué hacemos? Bueno, es mejor que te quedes en tu casa, que trates de no salir a comprar. Todas las recomendaciones que nosotros vamos a tratar de fortalecer para que también como vecinos estemos todos preparados. Y aparte está claro que por más que este plan de acción climática pionero de la Ciudad de Buenos Aires, este plan de acción climática 2050, que contiene casi 300 acciones de mitigación, nos tienen que llevar a rever estas acciones. No es que hicimos 300 acciones y con esto estamos. Día a día nos cambia el objetivo, ¿no? Los parámetros. Sí, sí, totalmente, porque además lo que ocurre con el cambio climático es que siempre hay nueva evidencia. Y nosotros armamos estas acciones, fue un trabajo que se realicó entre 2019 y 2021, pensando en escenarios futuros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar si aumentan las temperaturas de esta forma o de esta otra? ¿Qué es lo que va a pasar si incrementan las lluvias de esta forma o de esta otra? Bueno, lo que nos está trayendo la evidencia hoy en día es que ciertos escenarios que los científicos pronosticaban para 2030, 2040, algunos ya los estamos viviendo hoy. Entonces, frente a esa evidencia, bueno, nosotros tenemos que volver a mezclar y repartir y entender, bueno, cuáles son los escenarios actuales, cuáles van a ser los futuros. Y seguramente hay muchas acciones que nosotros proyectamos que seguirán vigentes, porque estamos en un muy buen camino. Pero tal vez hay otras que tenemos que fortalecer o intensificar, decir, bueno, esto yo lo he aplicado para 2050, lo tengo que traer más adelante, porque la situación así me lo pide. Nosotros siempre hacemos revisión de lo que hacemos y estamos abiertos a evaluar la nueva evidencia, porque de eso se trata, ¿no? Hay que tomar decisiones basadas en la evidencia y lo que nos dice también la comunidad científica y lo que vamos viendo que se proyecta en nuestra ciudad y en la realidad de nuestros vecinos. Claro, Patricia Milgarejo te habla, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta que es muy interesante lo que estás diciendo y cómo van a encarar el tema justamente de la comunicación. Yo sé que el de la educación está bien, está cubierto, los chicos en las escuelas públicas realmente tienen una gran conciencia de los temas ambientales, pero tal vez los que no tenemos tanto somos nosotros. Vos mencionaste las tormentas que hemos tenido a comienzos de este año. Y a veces tiene que ver también con la forma en que el vecino, porque bueno, todo está encadenado, por supuesto, dispone los residuos, en fin. Por ejemplo, en este momento del otoño, barrer las hojas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo piensan encarar esa interacción con el vecino, digamos, como para que tome conciencia de esto y sepa actuar en consecuencia? Hola, Patricia, un gusto saludarte. Vamos a tratar de reforzar la comunicación. La realidad es que el gobierno de la ciudad es muy activo, siempre ha sido muy activo en cuanto a la comunicación a su vecino. Trabajamos para el vecino y siempre queremos que esté informado sobre lo que estamos haciendo. Pero entendemos que tal vez en cuestión del cambio climático lo importante es que pueda comunicarse junto a otras proyectos que se vienen llevando adelante u otras áreas. Nosotros hace un tiempo empezamos a comunicar sobre las olas de calor, por ejemplo, junto con el Ministerio de Salud, porque es un tema que viene de la mano. Digamos, como que no es para nosotros, o por lo menos no tiene un resultado positivo cuando comunicamos de forma aislada, sino que siempre necesitamos fortalecer junto a otra área. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos un desafío en cómo transversalizamos esta comunicación y cómo logramos que otras áreas de gobierno que ya están comunicando sobre un tema, bueno, se den cuenta que ese tema está vinculado al cambio climático y que pueden informarle al vecino por qué eso está vinculado y por qué es importante, por ejemplo, que nos preparemos. Más allá de eso, será también una tarea del Gabinete de Cambio Climático, entender si necesitamos nuevas formas de comunicación o nuevos espacios de comunicación, sobre todo frente a riesgos climáticos, que es algo que creo que podemos fortalecer aún más y que tal vez nos está faltando realmente en cómo informarle al vecino por qué es tan importante no arrojar no sé, residuos en la vía pública. Bueno, porque tapan los humedos y frente a lluvias necesitamos que el sistema pluvial funcione lo mejor posible y si hay una bolsa de residuos tapando eso no es eficiente. Entonces, tenemos que ver cómo fortalecer esa comunicación para estar entre todos preparados y porque también todos tenemos algo para sumar, para mejorar la situación. Esto demuestra, Carolina, que la comunicación es fundamental, es esencial, pero también uno de los grandes puntos que siempre luchamos desde la comunicación y ustedes también desde el organismo público es la educación ambiental. Me parece que no hay sociedad que pueda adquirir un conocimiento o pueda entender un conocimiento si no está educada ambientalmente en este caso, ¿no? Totalmente, totalmente y por eso también celebro estos espacios cuando ocurren que nos invitan a hablar de este tema porque necesitamos diversificar. También yo creo que cuantos más seamos hablando sobre este tema es mejor y sobre todo la pluralidad, ¿no? Que tal vez un oyente no sigue las redes de gobierno y no puede enterarse, entonces cuantos más canales utilicemos para hablar de algo que nos involucra a todos es mejor y sin duda tenemos que también fortalecer la educación en todos los niveles, desde los jardines de infantes, hasta universidades. Sabemos que podemos mejorar aún más ese aspecto que si bien venimos trabajando hace ya más de 10 años, siempre hay nuevos temas para sumar, así que esperemos que el gabinete también pueda cumplir ese rol. Carolina, te lo cuento a vos y que la audiencia también lo escuche, ¿no? A veces, como vos decís, celebrar de estos lugares, pero también tenemos que celebrar cuando hay que funcionarios que les pedimos salir al aire y puedan salir al aire a hablar de estos temas porque nos pasa que a veces queremos ser federales y llamamos a más de una provincia y no tienen vocero o no quieren salir a hablar. Entonces, está bueno lo que vos decís, que el espacio lo tengamos, que nosotros podamos prestarles a ustedes este micrófono, este parlante donde llega una casa, un auto o una oficina, pero también que el funcionario de turno salga a hablar y en este caso como han salido ustedes. Así que te agradezco y te esperamos cuando quieras en el estudio. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buena semana, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Y era Carolina Teller, Directora General de Política y Estrategia Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.